La población puede estar consciente de que si esa investigación de manera seria que se está realizando arroja algún tipo de resultado de que esos miembros actuaron con negligencia o con abuso de poder pueden tener plena confianza de que sobre ello caerá todo el peso de la ley como ha ocurrido en otros casos cuando oficiales y agentes de esta Dirección Nacional de Control de Drogas sean apartados de los lineamientos expresos. Ellos me dieron este documento descargando que no tienen ningún problema porque pusieron los perros caninos ayer tarde. ¿Cuándo lo detienen a usted? ¿Qué le decían? Que eso es porque llamaron, que se iban para un tal sitio a buscar algo por la Virgen, pero yo les dije que no, que nada de eso. Bien. 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 por segunda vez hay que determinar bien